Cuando te encuentres de bajona con alguna paranoia sin nada que hacer Coge el iPhone, el Samsung, quizás el Alcatelas como dice Summer Con tu mejor sonrisa, sal a la calle, o sea, sal de tu casa Envía un WhatsApp, queda con tus colegas para ir a la playa No cojas dinero, coge solo la toalla y verás que bien la pasarás con tus friends Esta es la vida, primo, que yo me merezco Estar con mis amigos disfrutando del fresco Porque yo me conformo con esto Que no falte mi niña que me coma a veces Una litro freca, lista, pasa así al lacer Dale un buen buche que eso te dará placer Piénsalo, sal de esta habitación Disfruta de lo gratis que está a tu alrededor Tus complejos te atan, no te dejan volar No te conformes con poco, lucha por lo que quieres Toma carta en el asunto y deja ya de soñar Pero da gracias a Dios por lo poco que tienes Tus complejos te atan, no te dejan volar No te conformes con poco, lucha por lo que quieres Toma carta en el asunto y deja ya de soñar Pero da gracias a Dios por lo poco que tienes Estoy feliz, muy bien Y colocado, tranquila mama Que es de cerveza, yo no he fumado Esos placeres simples como reírte A carcajadas que te hagan un masaje Y dormir en una hamaca Juega con tu macota, comer un helado Dar un abrazo A un ser amado, sonríe Aunque te halles en el suelo Decir un te quiero pero que sea verdadero Es un pequeño gesto Que no valen un duro pero te harán feliz Yo te lo aseguro Sécate esas lágrimas y sonríe Ya eres joven Con él no te vas a casar Tus complejos te atan, no te dejan volar No te conformes con poco Lucha por lo que quieres Toma cartena en la suite y deja ya de soñar Pero da gracias a Dios por lo poco que tienes Y para que llorar Para que estar triste Cuantas babes se me caiga menos Me dolerá, esta vida es así No la tomes a mal Encuentra algún hobby O algún pasatiempo que yo Hosté por el rap Yo Hosté por el rap Amor 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 ー Agor Amor Gracias.